Si tú quieres cumbia, sígueme, sígueme, con cariño, para que bailes de quima, para ti, salón, abrílalo, y la venta, arriba, y la tienda, arriba, abríl. ¡Anequipa fuerte! Es suficiente para ti, si quieres que te olvide, a cambio de tu mente, es el amor verdadero, porque primero no tengo, solo un cariño sincero. ¡Llora! Quiero llorar, quiero gritar, al mundo no es tan justicia, porque eso es un amor verdadero, y una mujer que me quiera, por mi corazón sincero. ¡Y la venta, arriba! ¡Y la tienda, 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 arriba Salud Romero Ahí Romero Es suficiente para ti Si quieres te doy mi vida A cambio que tú me entregues Ese es tu amor verdadero Porque dinero no tengo Sin un cariño sincero ¡Vamos ahora! Quiero llorar, quiero gritar Al mundo esta injusticia Porque soy pobre no tengo Un cariño verdadero De una mujer que me quiera Por mi corazón sincero Con la mano todo el mundo que la cree que luce ¡Eh! 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 Vamos derechando los señores Vamos gritando ¡Vamos gozando! Para los buenos hombres sufridos enamorados Ya nos sufre corazón ¡Eh! 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 ¡ Ay corazón, porque sufro es porque lloro Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Ay corazón, porque sufro es porque lloro por esa mujer Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Pienso, 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 pienso Ya no llores más, ya no sufras más Mira esa mujer, no vale la pena Ya no llores más, ya no sufras más Mira esa mujer, no vale la pena Llenando el mundo, baila y cruza con nosotros señores Ya no suble con los soñados llores Bien, hermano Y yo, no prende Salud Yo arriba en la mano, la mano y yo para arriba Bien, 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 bien Bien, saludo Amiga, no compres mi dolor Te pido que me ayudes a olvidar Día que fue mi vida, que pena te engañé, hoy sufro mi dolor, amiga Yo fui el culpable, no respete su amor, compreste mi dolor, amiga, amiga Y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba ¡Salud! ¡Salud! No volver a caminar, la gente de Cusco Salud para mí, salud ¡Salud! ¡Salud! Quiero volver a caminar por los momentos En ayer, quiero volver a caminar por los momentos En ayer Para que hacía conocerte, venía yo a quererte Para que hacía conocerte, venía yo a mirarte Me has hecho daño al corazón, que tanto amor te ha brindado Me has hecho daño al corazón, que tanto amor te ofrecía Si me enseñaste a quererte, enseñame hoy al olvido Si me enseñaste a quererte, ahora como te olvido Me enseñaste a quererte, enseñame hoy al tic-toc Oye, como te olvido ¡Salud! ¡A mí! ¡A salen! ¡Salón! ¡Arriba pues hombre! ¡Wegis! ¡Yona! ¿Y anda borracho? ¿Por quién? ¡Día pa' que loco! ¡Y la plena arriba! ¡Y la plena arriba! ¡Y la plena acá! ¡Aleluya! ¡Muera los borrachitos de amor! ¡Hoy estamos tomando y estamos rindando! ¡Salón! ¡Eh! 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 ¡Arriba pues hombre! ¡Eh! 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 Por ella me es borracho, por ella estoy tomando y nadie me emprende lo que me sacaba Por ella me es borracho, por ella estoy llorando y nadie me comprende lo que me sacaba Y arriba todo el mundo se jade Echale mamita, ya vimos así ¡Buenas uvas! ¡Ya no llores! ¡Y para la luna en Santo María Lucutiva! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Salud! Mamita, escúchame, osecita, no te des a las de mí, déjame ir Soy hijo de tus extrañas, el fruto de tus amores No me primes en la vida, quiero nacer Soy hijo de tus extrañas, el fruto de tus amores No me primes en la vida, quiero nacer Mamita, me gusta cuando tú bailes, siento la felicidad de tu corazón Yo quiero nacer, te ruego, permíteme ver el mundo Déjame que yo te fui, gelita mamá Yo quiero nacer, te ruego, permíteme ver el mundo Déjame que yo te fui, gelita mamá Ay! Sauca Sal, sal Salud, salarlo Saluda bien La chica tic-toc Las uvas mayores Sal, sal Hoy nada estamos saliendo Hola Hola Se va, se va, se va ¡Volga! ¡Volga! ¡Vámonse, vámonse! ¡Vámonse! ¡Ahí! Que linda melodía, que lindas canciones para ustedes, con su anillo Era Fernandita Ruiz, el cazador argentino Exhala la gente maravillosa que está brindando Grandes amigos también que están De la cantos y gozando Retira ¡Vámonse, vámonse! ¡Vámonse, vámonse! ¡Vámonse, vámonse!